Este es Radio Capelle, me es el programa, amigos. México es testigo de la gira triunfal de Manuel José, el cantante colombiano de la voz de oro que ha traído el romanticismo a las nuevas generaciones, llevando su voz y su talento por todo el mundo. Ahora Manuel José está en México ofreciendo conciertos en diversas ciudades siendo aclamado en cada una de ellas. Nosotros nos conectamos con México, con Sayuri Lee del fans club de Manuel José, que nos va a dar importantes informes sobre el concierto en Torreón, Coahuila. Buenas tardes en Latinoamérica, buenas noches en los Países Bajos. ¡Adelante! Saludos fraternos, mi querida Lida. Y a toda tu audiencia en tu programa, amigos, de Radio Capelle, desde el por ahora muy caluroso estado de Texas. El fan club oficial de Manuel José agradece infinitamente tu espacio y atención que nos otorgas para compartir con ustedes todo lo que acontece en la carrera de nuestro maravilloso artista, Manuel José. Que cada día que pasa se consolida más y más, no solo en el ambiente musical, sino también en nuestros corazones, llevándonos a su lado en esta maravillosa aventura que se ha convertido en ser su fan. Hoy te traigo una noticia que a mí me hizo emocionar hasta las lágrimas. Y es que Manuel José ha anunciado una nueva fecha en su gira, dos generaciones, el mismo sentimiento. Para el próximo 16 de julio, en la ciudad de Torreón, Coahuila. En uno de los recintos más importantes y de gran historia, que es el Teatro Nazas. Que se augura, será todo un acontecimiento. Tal vez te preguntarás por qué mi tan grande emoción al respecto. Te contaré dos de las múltiples razones que me hicieron llorar. Para comenzar, Es la primera ocasión que Manuel José se presenta en Torreón, Coahuila. También conocida como la Comarca Lagunera. Lo que significa que podrá enamorar a un público ávido por disfrutar su talento, voz, carisma y romanticismo. Que caracterizan todos sus espectáculos. Eso siempre lleva a una gran carga de emociones que convierte la experiencia en una noche mágica. La segunda. Torreón, Coahuila es mi ciudad natal. Y el hecho que Manuel José se presente en un lugar tan importante para mí, me hace inmensamente feliz. No tienes idea cuánto tiempo he esperado este momento en que mis paisanos puedan deleitarse con todo lo que él ofrece entregándose sobre el escenario. Siete años, Lida. Siete años he esperado a que este sueño se vuelva realidad y ha llegado el momento. Es por eso que invitamos a todas las fans que deseen asistir, tanto de la Comarca Lagunera como de otros lugares del mundo, y no dejen pasar la oportunidad. El fan club oficial Manuel José en el canal de YouTube y todas sus redes sociales, está compartiendo toda la información necesaria sobre el evento. La ciudad que lo recibe con los brazos abiertos, como el Cristo de las Noas, ubicado en el centro de la ciudad, sobre la cota más alta del Cerro de las Noas, de ahí su nombre. También les compartimos toda la información sobre el teatro y su valor histórico y cultural, cómo adquirir boletos en línea y en los puntos de venta. Y para todas las fans viajeras, también proporcionamos opciones, tips de hospedaje, gastronomía y todo lo que necesiten para que el concierto y su estancia en Torreón sea una maravillosa experiencia que quede grabada en sus recuerdos y en su corazón. Para todos los asistentes, también estamos invitando a un grupo de WhatsApp para organizarnos y ayudarlas con cualquier duda que tengan. Solo es cuestión que se comuniquen con nosotros por correo electrónico que es fcomanueljosé, todo en minúsculas, arroba outlook.com, o enviando un mensaje por nuestras redes sociales y esperamos que podamos ayudarlo lo más pronto posible. Bueno, Lida, aquí un poquito de mi experiencia, de mi emoción y también de mi felicidad. Te agradezco mucho el espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Lida, gracias Radio Capel y gracias a tu programa, amigos. Gracias a todos. Gracias a ti, Sayuri, por tu importante información. Tu entusiasmo traspasa las fronteras y, por supuesto, como Manuel José, llega al corazón de los oyentes.